Ciudadanía italiana, ¿cómo hacer trámite para obtenerla? La ciudadanía italiana es uno de los tantos trámites que realizan los ciudadanos que desean emigrar. En el proceso hay varias complicaciones y demoras que superan a la gran mayoría de los trámites burocráticos. Usualmente se debe a la falta de un documento indispensable para obtenerla. Aquellas personas que iniciaron el trámite o están por hacerlo deben tener en cuenta que es indispensable y obligatorio inscribirse en el registro de los italianos residentes en el exterior. Anagra Fedegli italiani residente a Gestero, también conocido como AIRE. El AIRE es un registro en el que están los ciudadanos que viven en el exterior durante un periodo mayor a los 12 meses. Gracias a él, las autoridades italianas llevan un registro de los datos para los trámites consulares futuros. Además, le permite a quienes lo deseen participar de las elecciones y a tener algunos beneficios como italiano que reside en el exterior del país de la bota. Lo primero que hay que hacer para conseguir la ciudadanía italiana es registrarse en un portal de servicios consulares online denominado Fastite. Luego de ingresar debes hacer clic en el botón Registraciones, crear un usuario y elegir la opción Registro consular y AIRE para poder iniciar la solicitud. Luego debes elegir la opción Solicitar la inscripción en el registro de los italianos residentes en el exterior. A partir de ahí podrás completar un formulario con los datos personales para la inscripción en el AIRE. Obviamente, todos los datos deben ser correctos. La información principal que piden especificar es la siguiente. ¿Qué es la información? 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 Gracias.